¡Pam pam pam ahora es! ¡Ahora es! ¡Hey! ¡Si tú eres un hombre! ¡Buen lucho! 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 Canal TVX Una televisión diferente Mujer de Fe Un programa bíblico Con la conjunción de la belleza Fe y hogar A través de tus oídos Porque tu belleza es externa E interna Mujer de Fe ¡Comenzamos! Mujer de Fe Mujer de amor ¿Cómo están? Muy buenas tardes Dios les bendiga en este día Padre ¿Cómo te encuentras? Perfectamente Se dan cuenta que nada más es un momento de risa y cómo cambia tu temperamento, cómo cambia tu estado de ánimo, o sea, si tú puedes hacer que tu esposa, tu esposo, tus hijos puedan convivir contigo y reír en lugar de estar enojados, de convivir en armonía en lugar de estar en discusiones, verías que tu vida en ti está Dios. Recuerda, si Dios está en ti, nada es imposible y Él es el poder sobrenatural que existe en todo este universo capaz de dar ese amor, esa alegría y sobre todo esa paz. Bueno, el tema que tenemos para ustedes el día de hoy en Mujer de Fe es el Espíritu Santo vive en ti y en mí, así es. Recuerden, estamos en Facebook y estamos también en Twitter y en Instagram y pueden vernos también a través de TVX y a través de la radio en XHVX en el 89.7 de su FM, nuestros teléfonos encamina 356-600-315-6223 y recuerden ver la aplicación, bajar la aplicación de Grupo VX, estamos en www.grupovx.com padre. ¿Algo alusivo al tema? Bueno, hay un pensamiento, si vas a hablar de amor y vas a hablar de amistad y vas a hablar de todo aquello. ¿Del Espíritu Santo en ti? Del Espíritu Santo. Claro. Porque todo es amor. Así es. Entonces dice, recordando a Walt Disney, aquel que hacía las caricaturas, hay que reconocer el amor, es como todo lo demás, si nosotros no lo tenemos, no lo podemos dar. Claro, entonces si tú no tienes al Espíritu Santo, que es amor, pues no lo puedes dar si no lo tienes. ¿Y cómo puedes decir que tú tienes al Espíritu Santo? Tienes que tener fe, tienes que creer en Él. Exacto. Si tú crees en Jesús, si tú le dijiste, Señor, ven a mi corazón, Señor, sé tú el que dirija mi vida y yo abro las puertas de mi corazón, Él está en ti. No lo dudes, Dios habita en ti, Dios vive en ti. Así que Dios no está lejos de ti, Dios está en ti mismo. Tú que nos ves o nos escuchas, recuerda, tú eres un ser creado por Dios, pero en el momento en que tú le dices, Señor, ven a mi corazón, reconozco a Jesús en mi Salvador, reconozco a Jesucristo en mi vida, en ese instante es por la simple. Él es, pareciera ser tan sencillo de decir, bueno, Señor, porque creo en Jesús. Bueno, pues eso de que tú le digas, Señor, yo creo en tu Hijo Jesucristo, eso es tener esa fe y recibir de Él, no solo la salvación, la vida eterna, sino recibir de Él el mismo perdón de cuántos pecados has tenido, de esos pecados, precisamente a través de esa sangre preciosa, a través de ese poder sobrenatural que hay en Jesucristo. Todas las cosas son transformadas por el poder del Espíritu Santo en ti y en mí y en todo aquel que busca del Señor cada día la sabiduría y sobre todo el vivir en comunión con el bueno. Recordemos algo, nosotros fuimos formados por Dios, somos el templo, somos el templo del Dios viviente, donde Él vive. Es decir, tú no tienes que empezar a buscarlo primero fuera, lo primero que tienes que hacer es buscarlo dentro de ti, en tu corazón. ¿Cómo? Sencillamente cuando tú oras, te comunicas con Dios, Padre, le dices, en el nombre de Jesús, estás teniendo comunión con el Espíritu en ti, porque Dios, no importando que Él sea unipresente, unipotente y omisiente, no importando su soberanía, dijo, decidió Dios. No obstante, ¿quién es y quién existe y es santo y bendito? Dijo y anheló vivir en ti y en mí por esa fe en el Hijo de Dios. Dices tú, bueno, Padre, ¿cuál es tu voluntad para mí? Que nos amemos, nos dio un, dice, en esto se resume la ley de los profetas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, pero si tú dices, el Espíritu habita en mí, entonces, si tú eres mi hermano, habita también en ti. Hay un pensamiento muy interesante de San Agustín. A ver, Padre. Dios nos ama a cada uno de nosotros como si solo existiera uno de nosotros. Así es, así es, aunque somos tantos, el amor de Dios es uno por uno, Él se fija en los detalles de cada uno. Muchas personas dirán, no, ¿para qué voy a orar si Dios está tan ocupado? Sí, humanamente las personas pueden estar ocupadas, pero nuestro Dios, por el tipo de Dios que Él es, por lo sobrenatural de Dios, porque es un Dios trino, un Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente, como les dije, Él está pendiente de ti y de mí en cada detalle. ¿Ve lo que dice Moisés? Sí. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Así es, Dios cumple sus promesas. Dijo el Señor que te bendeciría y lo hace, porque Dios cumple, y es decir, cuando tú decides creer en Él, esa fe, Él no te defrauda, Dios te fortalece, Dios te anima para seguir adelante. ¿Alguna otra, Padre? Sí, cada mañana, dice Mary Crossley, cada mañana le entrego mis preocupaciones a Dios, ya que Él va a estar levantado toda la noche. Así es, así es. Sí, Señor, nosotros pensamos humanamente, decimos, pues si ya me voy a dormir, Dios también te va a dormir. No, Dios existe por la eternidad, porque Dios es la eternidad y el tiempo. Y si tú estás durmiendo, Dios está velando tus sueños. Así que cuando tú dejas a un lado la duda y la incredulidad y le dices, Señor, he decidido creer en ti, Jesucristo, he decidido creer en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, he decidido creer en Dios Todopoderoso. En ese momento, todo por Jesucristo te es dado, te es, nada más tienes que creer y seguir adelante, orar, porque cuando tú oras te comunicas con Él, porque tú eres esa habitación. Vemos los templos hechos por los hombres, pueden ser muy hermosos, grandes, pequeños, de diferentes tipos, estilos, tamaños, pero tú y yo fuimos creados desde el vientre de nuestras madres por las manos de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Él nos dio el aliento de vida, Él nos dio, Él nos llamó, como decía Jeremías, nos dijo Jeremías, ¿sabes qué? No digas que no sabes hablar, porque yo a lo que yo te envíe, tú irás. Y entonces dices, desde el vientre de tu madre te bendije, te santifique y te di por profeta a las naciones. Entonces, tú no eres alguien hecho o formado por la casualidad. Tú eres hecho, dijo que creó a Adán a través de lo que es el barro de la tierra, ¿verdad? Le dio aliento de vida. Pues este templo hecho por la carne, por el barro, formado por Dios y da al cual le dio Dios vida, no solo le dio vida, sino también derrama de su espíritu en todo aquel que le cree al Señor Jesucristo. Recuerda que Dios no está lejos de ti, donde quiera que estés está Dios. Si tú subes a una montaña, allí está Dios, porque Dios está en ti y también está alrededor, delante, en todas partes está Dios. Pero tú tienes que abrir el corazón y decirle, Señor, verdaderamente tú existes. Donde quiera que yo vaya estás tú y habitas en mí, porque yo soy esa habitación, ese templo específicamente creado por ti para que tú habites y digas, manifiestes a través de mi vida y de tu vida, ¿verdad? El poder sobrenatural del Espíritu Santo, la palabra que Él da, que es eficaz, que libera, que sana, porque la palabra es Jesucristo. Y cuando tú te llenas de esa palabra, de la palabra del Dios viviente, tú eres ese medio que usa, ese instrumento que usa para transmitir lo que Él dice a través de su palabra. Padre, ¿algo que quieras decir? Pues solamente que el tema realmente es muy interesante, Silvia. Yo considero que este tema no es para un... ¿Y el por el Espíritu Santo? No, no, no es para un programa, porque hay tanto, tanto de qué hablar. Pero hay que hablar, ¿verdad? Hay que decirlo. Hay que decirlo. Y vamos a decir ahorita, uno de los versículos de la Biblia nos dice, ¿quieres saber qué te dice Dios? Porque Dios habita en ti. Pero, ¿cómo voy a saber qué Dios me dice? Pues lee su palabra. Si Dios está en ti, es para seguir hacia adelante. Cuando tú dices, no puedo, el Espíritu Santo, a través de su palabra, te dice, tú puedes, porque todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Mira, leamos Juan 14, 23. ¿Te voy a leer una parte? Sí. Porque Dios te hizo para hacer su habitación, dijiste hace rato. Así es. Para hacer el templo del Espíritu Santo. Sí. Donde habite el Dios Altísimo, el Dios viviente. Dios te bendice. Así es. Dios te ayuda. Así es. Dios te aconseja. Así es. Dios te guía. Así es. Dios te libera. Así es. Dios te provee. Dios te da vida eterna. Y Dios te da perdón de los pecados. Así es, Padre. A través de Jesús. Ahora sí. Juan 14, 23. Nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es bien claro, Dios. Dice, habitaremos los tres en el ser humano. No nada más vino Jesús a manifestar su poder a esta tierra, sino también regresó al Padre. Murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre para que el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, habite no solo en medio de nosotros, sino en el interior, en el corazón, en el ser interior de cada uno de los que creemos en el Señor Jesucristo. Dice también, en 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios, fíjate la importancia de cada persona. Cada persona es tan importante, porque es un templo andante, es un templo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque tú dirás, lo que Dios está escuchando también lo escucha a través de ti. Tú eres el templo, Dios está en ti. Él está escuchando. Entonces, ¿qué poder tan sobrenatural? No deja a nadie fuera. No. Todos están conectados a Él. Así es, así es. Y quiere que todos, aquellos incrédulos, aquellos que dudan, crean también en Él. Porque nada es imposible con Dios. Dice, 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Dice en Romanos 8, 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, tú tienes que activar tu fe porque el espíritu es el que vivifica tu cuerpo. No tienes por qué estar enfermo. No tenemos por qué tener esa enfermedad porque no es de Dios. Dios es el que da vida. Vivifica, dice, por el espíritu tu ser, tu cuerpo mortal. Y nos dice también en primera, dice en Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero es impactante cuando meditamos la palabra de Dios, nos convence la palabra. Sí, es verdad. Si Él habita, porque Él está habitando en ti, si tú donde quiera que vas, Él va en ti, va contigo. Así que ten la certeza que te está protegiendo y que te está cuidando, que te está guiando, que te está ayudando en todo momento. Así que te animamos en el nombre de Jesús para que continúes hacia adelante. Padre, ¿qué te parece si vamos a una alabanza? Y continuamos en Mujer de Fe con el programa. Correcto. Adelante. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en este lugar. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí, Santo Espíritu. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí, Santo Espíritu. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí, Santo Espíritu. Con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos, Padre, o sea, no te está diciendo que nada más vas a recibir una parte del Espíritu, vas a recibir la plenitud del Espíritu. Por eso la promesa. También es, dices, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa de Dios y Él cumple fielmente sus promesas. Así que empecemos a darle las gracias a Dios a través de Jesús por el poder del Espíritu Santo, porque Dios cumple sus promesas. ¿Algo más, Padre? Pues dice aquí, en Colosenses, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria en este misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así es, Cristo en vosotros, a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. A todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Qué manifestaciones. Es que Dios está, Dios existe. Cuando tú le crees y dices, Señor, tú miras los cielos, las aves, miras todo lo que Dios ha creado y aún dudas de su poder, no dudes, echa a un lado, quita esa duda de tu corazón y sigue hacia adelante. Porque nada es imposible. Dios puede hacer, incluso dar, si tú te faltaba algo, Él da, Él provee, Él da sanidades sobrenaturales. Bueno, Dios es soberano, Dios invencible, Dios eterno e inigualable. Así que te animamos que hoy decidas volver tu corazón a Él y decir, Señor Jesús, te reconozco en mi vida y recibo, Señor, en mi corazón, te recibo, Jesús. Eres bienvenido a mi corazón. Habita en mí a partir de hoy y siempre creo en ti. Sencillas palabras, pero actúa un poder sobrenatural que es del Espíritu Santo en ti, porque Él está vivo, Dios no está muerto, Jesús no murió, Jesús resucitó y está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre y su Espíritu está aquí y está en los que creen. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así es. Eso es en Romanos 8.11. Y en Gálatas 1.15.16 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Claro, porque cuando vas a predicar es el poder de Dios en tus labios, Él pone la palabra en tu boca para que todos aquellos que verdaderamente crean y reconozcan que el poder es de Dios, las palabras son de Dios capaces de edificarte. El amor se encuentra dentro de nosotros mismos, en los pensamientos, en la conciencia, en el despertar de una nueva vida basada en la comprensión, entendimiento y estimación de una hacia alguien que quiera con mucho amor. Perfecto. Padre, ¿qué te parece? Está hermosísimo el tema. ¿Qué les parecen tips de belleza? Algo sencillo, pero que esperamos sea de mucha utilidad para ustedes. Continuamos. Gracias, padre. Hola, beauties. Este es el primer video de una serie de videos de tips cortos de belleza en menos de dos minutos. Así que, a comenzar. Vamos a hablar hoy del aceite de almendra. Este es espectacularmente bueno para la piel. Y el consejo que les voy a dar hoy es que cuando salgan de bañarse antes de secarse así completamente mojadas, van a vertir un poquito de ese aceite de almendra en las manos, lo van a regar muy bien y lo van a pasar por las diferentes áreas del cuerpo. Si de casualidad se acaban de rasurar en este momento, aprovechen, ¿verdad? Para ponerse un poco de aceite en las piernas y en todas esas áreas donde se haya rasurado, que la piel se lasera un poco con el rasurado. Lo importante es que lo hagan con el cuerpo mojado para que el cuerpo aproveche toda esa humectación y los beneficios que tiene el aceite de almendra. Van a notar que si tienen piel reseca o en algunas áreas donde se están pelando un poquito, cuando vayan frotando sobre la piel el aceite, van a dar quizás un efecto como de tipo exfoliación, pero ojo, no mucho aceite. O sea, la idea no es empaparnos de aceite porque no queremos sentirnos grasosas después de bañarnos. Así que es un poquito bien, bien aplicado y bien regado por toda la piel en el cuerpo y van a ver la diferencia. Lo prueban y me dejan saber cómo les va. Eso ha sido todo por hoy y si les gustó el video no olviden darle like porque eso me deja saber que les gusta este tipo de nueva serie en el canal y entonces puedo hacer más triste y belleza para ustedes en menos de dos minutos. Así es. Y si tú quieres, mira, leamos en la Biblia y en todas las partes que hable de la Biblia va a decir Cristo revelado y Cristo vivo y sobre todo vamos a ver que en todas partes Dios nos está hablando del poder que tiene Él para transformar las circunstancias y hacerlas de bendición. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseñan que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios y dice la palabra que el Espíritu Santo es una persona y como persona tenemos que respetarle, pero también amarle y confiar en Él. ¿Sabes qué? Tener confianza y fe en el misterio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es Dios. Es Dios. Así, hay que creer. Creamos. Verdaderamente creo en Dios. Creer en Dios hace que tu vida, aunque estés en cualquier situación, Él hace que las cosas imposibles sean posibles. Él da provisión, Él abre el camino, Él libera tu corazón, Él desarraiga de ti lo que había de tristeza y Él transforma tu lamento en gozo. Él te da aún cuando decías que no tenías, Él te da. Él te hace fuerte cuando decías que era débil. Así que en el nombre de Jesús recordemos a esa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Es una persona y Él es el que nos anhela celosamente. Él es el que nos ama. Dios lo envió precisamente para ayudarnos. Es el maestro. Él es el que nos dirige hacia dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo. Él nos da sabiduría. Nos vivifica nuestros cuerpos. Él es el que hace. Él nos revela Jesucristo. Él nos enseña el camino que es Jesús. Él nos muestra al Dios vivo de manera palpable. Él nos manifiesta su poder. Él cuando llega a un lugar, su poder transforma no solo el corazón, sino la manera de ser y de vivir. Hace que aquello que era imposible sea posible. Así que en el nombre de Jesús hoy te invitamos para que el Espíritu que habita en ti no lo entristezcas, sino reconozcas al Espíritu en tu corazón, en tu ser y a través de él en ti. No busques afuera lo que está en tu corazón, que es el Espíritu Santo. Y empieces a tener esa comunión, esa oración, esa relación con el Santo Espíritu. Hay que saber, hay que entender que somos materia. Cuerpo, alma y espíritu. Y el Espíritu por lo general está anémico porque no hay oración, porque nunca vemos por él. Esa es la realidad. Y cuando el Espíritu tuyo, el del ser humano, se conecta con el Espíritu Santo, es que te vivifica, que te fortalece, que te anima. Así es. Eso es importante. Así que en el nombre de Jesús, no importa donde estés, allí donde estés, invita al Espíritu Santo. Y dile, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, he decidido confiar en ti. Y decidimos continuar hacia adelante en el nombre de Jesús. Bueno, Padre. Dios es amor. Y poder sobrenatural. Así es. Él es vida y nuestro Padre celestial. Bueno, a todos les bendecimos, deseamos en verdad de todo corazón que donde quiera que ustedes se encuentren, vivan intensamente y el Espíritu Santo descienda allí donde están y les bendiga en todo momento y les guarda y les proteja y les dé eso que tanto necesitan o que tanto anhelan. En el nombre de Jesús, conforme a su propósito, conforme a su corazón y conforme a su voluntad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por cada televidente y gracias por cada radio escucha. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Gracias, Padre. Has escuchado los caminos bíblicos de la fe. Tú, mujer de fe que engrandeces el mundo. Te esperamos en el próximo programa. Amiga, hermana, sierva de Dios. Mujer de fe, con los consejos de belleza, fe y hogar. Hasta la próxima. Mujer de fe. Mujer de amor.